Se trata pues de la ansiada obra para el mejoramiento y renovación de redes de alcantarillado del Centro Histórico de Trujillo. Los trabajos serían una realidad próximamente, luego que los técnicos de la empresa constructora y la consultora especializada ajusten los términos del proyecto, así lo explicó el titular de la comuna trujillana. Eso muestra el interés y la dedicación que le quieren brindar a nuestra ciudad para el mejoramiento y el cambio de estas redes de alcantarillado que por muchos años la población trujillana, especialmente la que vive en el Centro Histórico, espera. Sumamente complacidos han recibido la exposición técnica, esperemos ya, nos han entregado acá el gerente de Salí, el expediente casi culminado, algunos ajustes que tendrán que hacerlo los representantes de la empresa con la consultora, que es una de las más especializadas en el cambio de redes en los centros de la ciudad, que han trabajado en Ica, han trabajado en Paita, han trabajado en el centro de Lima y eso muestra el sumo interés que tienen para que se rive de una vez a buen puerto y se lleve a cabo ya esta ansiada obra. La construcción, la misma que se ejecutará bajo la modalidad de obras por impuestos, tendrá una inversión aproximada de casi 60 millones de soles y estará a cargo de la empresa Cementos Pacasmayo. De otro lado, autoridades ediles indicaron que luego de la revisión final recién se establecerían los plazos de la obra. Sin embargo, estiman una duración aproximada de un año. En la cual esto nos llena de alegría que a la gestión que está haciendo nuestro presidente directorio, más el alcalde, se vea cristalizado el centro histórico, porque estamos hablando de 57 millones de inversión que podría asumirlo en este caso los entes privados, en este caso Pacasmayo, que es un productor de cemento que está en la zona y que se está apostando por obras por impuestos. Representantes de Zedalip en tanto señalaron que se realizarían al menos unas 3.000 nuevas conexiones domiciliarias, que favorecerán a más de 35.000 clientes.